La verdad es que vamos a muy buen ritmo, estamos muy contentos con el ritmo que llevamos, estamos ya cerca de los 15 mil abonados, que es una tendencia muy positiva, y bueno, con todos los nuevos fichajes, con la incorporación del míster, todas las buenas sensaciones que estamos teniendo en esta pretemporada, pues seguimos invitando a la gente que se acerque, como bien lo dices, ya está abierta físicamente la renovación, y bueno, estamos a tope en eso y en todo. Sí, evidentemente siempre hay una comparativa, pero vamos a muy buen ritmo, te puedo decir que vamos arriba de la tendencia el año pasado, y el año pasado ya fue muy positiva, entonces muy contentos con la valoración. No, bueno, estamos trabajando en la campaña de abonados, en patrocinios, en fichajes, siempre hay que tratar de cuadrar todo, y para tener un buen equipo, pues hay que hacer una buena gestión de abonados, una buena gestión de patrocinios, y consiguiendo lo mejor posible en todos los frentes, en todas las áreas, pero estamos muy contentos con el ritmo de todo lo que encamina el límite salarial. Sí, tenemos que estar mejor que el año pasado, todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero bueno, también la exigencia, por donde llegó este equipo en la temporada pasada, pues también la exigencia va a ser alta, y también necesitamos buscar tener el mejor plantel posible, y nos va a ayudar esa ampliación que seguramente vamos a estar arriba el año pasado. Bueno, de ese estilo, estilo Santi es muy difícil, yo te diría que imposible, pero bueno, estamos tratando de fichar a lo mejor posible, a lo mejor no tan mediático como lo fue Santi, pero sí lo mejor posible en las posiciones que necesitamos reforzar, y bueno, la gente tiene que estar tranquila, que vamos a ser todo lo mejor por tener la mejor plantilla posible. Pues sí, hubiéramos que fuera más ágil, pero bueno, los tiempos son los que son, yo creo que los tiempos fueron a lo mejor no los que hubiéramos querido, pero bueno, yo creo que tomamos la mejor decisión, estamos en las mejores manos, y bueno, lo vivimos como una experiencia más, cada año es diferente, y cada situación es diferente, pero gracias a Dios se dio que sea Javier, y Javier es una persona con mucha experiencia, con mucha calidad humada, que va de acuerdo a la filosofía del grupo, al estilo de juego que queremos para este equipo, y estamos muy contentos. Sí, se tardó un poquito, pero bueno, se tardó y valió la pena la espera. Bueno, seguimos avanzando, yo ya no quisiera decir plazos, porque no dependen de mí, pero espero que sea lo antes posible ya tener algo, digo, por supuesto, vamos muy encaminados, ya saben cuál es el proyecto, bueno, cuál es el lugar, que es la manjoya, y bueno, estamos esperando los tiempos, y no quisiera yo mojarme diciéndolos, porque cuando no depende de uno, es complicado comprometerse. Mira, no ha sido fácil, porque evidentemente hay que reconocer que cometimos errores en la comunicación, a lo mejor, bueno, hubo errores, pero bueno, afortunadamente los encaramos personalmente, cada caso lo vimos particular, hemos llegado a acuerdos, y yo te puedo decir que hoy estamos, a lo mejor la gente todavía sigue con cierto sentimiento, pero bueno, hemos llegado a los acuerdos, y vamos a cumplirlos, pero te puedo decir que ese tema está muy bien encaminado, y solucionado parcialmente, pero tenemos los acuerdos necesarios con ellos.